Hola chicos, un gusto saludarlos de nuevo. Iniciemos con nuestra materia de español. Recuerda que estamos trabajando y conociendo los juegos tradicionales. El día de hoy realizaremos una lectura sobre otro juego tradicional. Toma tu libro Español Lecturas y abro en la página 99. Dicha lectura lleva por título El patio de mi casa. Deberás realizar la lectura y al finalizar la lectura, en una hoja blanca con tu nombre, deberás responder las siguientes preguntas. ¿De qué se trata el juego? ¿Cuál es el nombre del juego? ¿Ya lo conocías? ¿Te agradó el juego y por qué? Finalmente deberás ilustrarlo. Este es otro de los juegos tradicionales que jugaban nuestros papás y nuestros abuelitos. Probablemente tú también ya lo habías jugado. Debes ir recordando los juegos que hemos visto durante estas sesiones escolares. De esta manera damos por terminada nuestra actividad del día de hoy de español. Ahora pasaremos a nuestra actividad en la materia de matemáticas. La primera dinámica para esta materia será nuestro cálculo mental. Prepara tu hoja con nombre y fecha completa. Deberás enumerar de la letra A a la letra J. Las primeras 5 serán tablas de multiplicar. Los siguientes 5 escribirás las cantidades con número que te indique. Iniciamos. Letra A, 8 por 5. Letra B, 6 por 3. Letra C, 4 por 4. Letra D, 9 por 2. Letra E, 5 por 5. 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 Escribirás la cantidad 349. Letra G, 621. Letra H, 943. Letra I, 119. Y letra J, 96. Pídele a mamá que revise por favor tu cálculo mental. Proporciona a mamá las cantidades para que las recuerde. Posteriormente, tomarás tu libro en la página 176. Tu libro de matemáticas. Vas a recortar las figuras del recortable 6, página 219 de tu libro. Vas a armar los mosaicos encima de los que ya están en tu libro. Y vas a responder las preguntas que ahí te indican. Finalmente, dibuja las figuras en tu cuaderno utilizando los recortes. Puedes iluminar los mosaicos. Y es así como el día de hoy damos por terminadas nuestras actividades en la materia de matemáticas. Esperando se encuentren bien. Saludos.